Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio de electrónica. Me dicen, convierte en binario el siguiente número decimal, que es el 42,875. No es el 42,875, es 42,875. Luego lleva un número decimal. De acuerdo, luego a mí me están dando el 42,875. Bien, vamos a pasar primero el 42. ¿Cómo hacíamos para pasar un número decimal a binario? Pues íbamos dividiendo por 2. 42 entre 2, 21. 21 por 2 es 42, sobran 0. Sigo, 21 entre 2 a 10. 10 por 2 es 20, 21 menos 20, sobra 1. 10 entre 2, 5. 5 por 2 es 10, 10 menos 10, sobra 0. 5 entre 2, a 2. 2 por 2 es 4, 5 menos 4, sobra 1. Y 2 entre 2, a 1. 1 por 2 es 2, 2 menos 2, 0. Bien, este era el bit más significativo. Voy a ponerlo, significativo. ¿De acuerdo? Y este, el bit menos significativo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Pues que este va a la izquierda y este a la derecha. Es decir, 1, que es este. Después va el 0, después va el 1, después va el 0, después va el 1 y después va el 0. ¿De acuerdo? 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿De acuerdo? Y ahora me toca el 0,875. ¿Cómo hacemos para cuando tenemos un número decimal que no es entero? ¿De acuerdo? Luego, sí. Es decir, que presenta una parte fraccionaria. Pues lo que hacemos es, ponemos la parte fraccionaria, que es 0,875. Y la vamos multiplicando por 2. ¿De acuerdo? 0,875. ¿Bien? Por 2. ¿Cuánto es? 2 por 5, 10. 2 por 7, 14. Y 1, 15. 2 por 8, 16. Y 1, 17. Luego es, con la coma, 1,75. ¿Bien? Como sigue teniendo fracción, es decir, 1,75. ¿De acuerdo? Pues sí tengo que seguir haciendo esto que acabo de hacer aquí. ¿Bien? Pero no pongo 1,75. Pongo solo la parte fraccionaria. ¿Bien? Es decir, 0,75. ¿Bien? Y sigo multiplicando por 2. Esto será 2 por 5, 10. 2 por 7, 14. Y 1, 15. Luego es 1,5. ¿Sigue teniendo parte fraccionaria? Pues sí. Pongo la parte fraccionaria, que es simplemente 0,5. ¿Bien? Es decir, la parte de aquí me olvido. Es decir, será 0,5. Multiplico por 2 y me da exactamente 1. Bien. Pues cuando ya no tengo parte fraccionaria es cuando llego al final. Y este es el bit más significativo dentro de la coma. ¿Bien? Si le sigue este y este es menos significativo. Luego yo tendré el 0,875 es el 1,1, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, el 42,875 es el 1,0, 1,0, 1,0, que hemos dicho que es el 42. ¿Bien? Y ahora coma y el 0,875 que es 1,1,1. Y ya estaría terminado el problema. ¿Bien? Bien. Gracias.